Muy buenas gentes, hoy estamos aquí en una nueva ruta de senderismo estamos aquí en el parque del Garraf, en Cangrau, Puig de la Mola y estoy siguiendo este sendero, como siempre, senderos el tiempo nos acompaña, ya que hace bastante aire y se está muy bien después de todo el calor que ha hecho y llevo la mochila aquí, con el trípode, ya que hoy toca un nuevo vídeo hoy toca un nuevo vídeo en el cual os voy a mostrar diferentes funciones que, bueno, podemos emplearle a un poncho así que, bueno, ahora a andar y os lo mostraré Muy buenas, fijaros en los árboles que nos acabamos de encontrar son como frutos del bosque no tengo ni idea de qué tipo de frutos se trata si alguien sabe lo que es, que me lo deje en los comentarios y esto no es todo, porque fijaros en este otro árbol nunca había visto esto, son como frutos amarillos y rojos o sea, es súper curioso a ver si enfoca y nunca había visto esto y encima es que es un árbol que está aquí y siguiendo el sendero lo acabo de encontrar y fijaros que hay un montón y todos de este color no sé lo que es y bueno, si alguien lo sabe que me lo deje en los comentarios Muy buenas, he puesto la foto de qué tipo de frutos en Instagram se trata este árbol y bueno, uno de mis seguidores me ha dicho que, bueno, en este caso Sergico14 me ha puesto que, bueno, son madroños yo no tenía ni idea y dice que están muy buenos y que, bueno, los rojos hay que tomarlos con calma, con tranquilidad y aquí, bueno, si no nos pueden sentar mal así que, bueno, voy a probar a ver qué tal están la verdad es que están muy ricos están muy buenos os dejaré su Instagram por aquí arriba por si le queréis seguir y ya veis el árbol que me he encontrado vale, pues esto de aquí son vallas de enebro a ver, no sé si se estará viendo y es básicamente con lo que hacen la ginebra son este tipo de vallas de aquí que son pequeñitas así, negras y es con lo que hacen la ginebra bueno, estas vallas tienen propiedades digestivas que, bueno, nos pueden ayudar a hacer la digestión y también, bueno, para los riñones va bien para dolores de riñón entonces, bueno, son unas vallas que nos hemos encontrado por aquí al lado del árbol de enebro que, bueno, que ya os he mostrado y la verdad es que va bien saber un poco más siempre de botánica hoy me he venido aquí al monte bueno, como podéis ver y nada, aprender un poquito más de la naturaleza hemos llegado aquí en este llano como podéis ver, ya tengo el trípode en la mano y tengo un poncho un poncho bastante grande y nada, llevo el trípode ya que, bueno, ahora os voy a mostrar como hacernos un refugio un refugio rápido porque, bueno, los senderistas lo que llevamos en nuestros equipos pues es una mochila con, bueno, un chubasquero o un poncho yo prefiero llevar un poncho si puede ser un poncho bastante grande porque en cualquier caso nos podemos hacer un refugio improvisado para la lluvia y, bueno, os voy a mostrar como hago yo uno así que, bueno, ahora lo veis muy buenas bueno, imaginamos que, bueno se nos está poniendo a llover y, bueno, yo siempre llevo una mochila con un poncho por si me tengo que cubrir o lo que sea una mochila de trekking entonces también llevo unas herramientas básicas como puede ser un cuchillo una navaja cualquier elemento de corte y algo de cuerda algo de cuerda y, bueno, algunos encendedores bueno, el sitio al cual lo haré es aquí he encontrado esta esplanada de piedra esta esplanada de piedra que tenemos aquí y lo que haré es poner el poncho de arriba hacia abajo de tal manera que, bueno nosotros nos pondremos aquí y, bueno quedaremos cubiertos de la lluvia ahora os pongo un timelapse y lo veis a continuación vale, pues este es su resultado final ya veis hemos tirado una cuerda de este árbol y lo hemos dejado aquí bien atado tenemos el muro de piedras y, bueno, ahora os muestro como ha quedado aquí tengo una esterilla que siempre llevo y ya estamos aquí en el interior aquí tengo la mochila y nada, pues aquí estaríamos súper, súper bien refugiados de la lluvia como podéis observar aquí tengo el trípode ya veis la verdad cabrían dos personas incluso tenemos la piedra esta como para utilizarla de mesa y en un momento en un momento como habéis visto pues tenemos un poncho el cual lo utilizaremos de refugio la verdad es que me ha quedado bastante bien la configuración es simplemente pues hacernos un pequeño refugio en caso de emergencia espero que os haya gustado como podéis observar el resultado que estoy obteniendo de estas asichitas bueno, ahora las voy a meter en el pan que hemos traído y nada un pedazo de bocata muy buena gente como podéis haber observado bueno ya hemos cocinado bueno ya he terminado de comer llevo aquí la cantimplora y el mora en el cintu y bueno voy a ir a explorar un poquito la zona esta de por aquí abajo y nada aquí tengo el trípode y nada coloco la cámara y bueno y para abajo que voy y así os lo muestro un poco a ver si encuentro algún tipo de plantas medicinales que hayan que hayan por aquí y en el vídeo no se puede apreciar pero fijaros todo lo que he bajado ahí está el árbol este de aquí muy bueno gente estoy reventado acabo de subir no se pero un montón de metros es que no me puedo entretener mucho joder porque si no estaba a punto de terminar la de esto la batería pero venimos de allí abajo o sea hemos subido una brutalidad antes de bueno sabéis cuando bueno el último timelapse o sea el último paneo que he hecho que se veían las montañas y tal pues hemos subido arriba de las montañas estoy intentando joder ya veis que no puedo estoy intentando a ver si localizo el sitio al cual hemos estado comiendo pero una brutalidad no he podido grabar el camino de subida ya que bueno no tengo ninguna GoPro para llevarla aquí al pecho si no lo hubiera grabado y bueno estoy estoy que no puedo me voy a sacar la mochila fijaros Dios todo se me está a punto de caer el trípode todo lo que llevo fijaros bueno ahora os lo muestro 5 litros de agua nos hemos bebido bueno esta botella la hemos comprado y hemos rellenado la gente implora así que miramos la esterilla porque bueno aquí como podéis ver el suelo muy rocoso estamos subiendo por montañas rocosas y es muy interesante esto el trípode lo llevo vale pues estaba terminando de editar el vídeo como podéis ver la escena esta y bueno pues se me terminó la batería del móvil como digo al principio tenía 2% y nada simplemente mi intención era mostraros lo que llevaba la esterilla y aquí bueno es un territorio muy rocoso y va genial llevar una esterilla va súper bien os lo recomiendo un montón y nada el trípode deciros que me lo he pasado bien muy bien ha sido una aventura espectacular y nada subimos una brutalidad de metros que bueno que está genial y nada nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima compañeros chau nos vemos